¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo un nuevo tutorial increíble, una nueva herramienta para que ustedes puedan convertir sus fotos a caricaturas o a dibujos. La verdad es muy fácil y rápido y el resultado es increíble. Para ello vamos a entrar a la aplicación de PizzArt y seleccionamos la foto que vamos a editar. Una vez seleccionada entramos al apartado de herramientas, picamos en la segunda opción que es recorte libre y vamos a picar en la primera opción que se llama persona y esperamos a que esto reconozca a la persona y nos borre el fondo. Una vez la aplicación reconozca a la persona simplemente le picamos en la flechita en la parte superior y le picamos en guardar nuevamente. Una vez listo deslizamos en estas opciones aquí debajo, picamos en ajuste y simplemente deslizamos en los colores y seleccionamos un color que ustedes gusten y ubican a la persona. Yo en este caso lo voy a ubicar más o menos aquí. Picamos en la palomita para que todo se guarde y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a efectos o FX y aquí vamos a buscar el apartado de Sketch que sería este. Picamos en el efecto Sketch número 1 y esperamos a que se añada. Una vez se agregue vamos a picar nuevamente en el efecto y entramos a las opciones. Donde dice horizontal simplemente lo ubicamos en 0 y escogemos de color el color negro. Una vez se aplique picamos en la palomita nuevamente y ahora vamos a entrar a efectos o FX nuevamente. Pero ahora vamos a buscar el apartado de mágico y simplemente vamos a deslizar hasta donde dice Soul que es un efecto que está por aquí. Simplemente le picamos. Una vez se agregue picamos nuevamente en el efecto y picamos en estos tres puntitos. Luego lo podemos dejar así simplemente. Si no lo ubicamos más o menos en un 30, 36. Yo lo voy a dejar más o menos aquí en un 22. Picamos aquí para que se añada el efecto. Y aquí mismo en estos efectos de mágico vamos a aplicar este. Una vez aplicado entramos a las configuraciones. Picamos a los tres puntitos y le vamos a poner un 94 más o menos. Nos tiene que ir quedando así. Le picamos a la palomita y como pueden ver se ve increíblemente bien. De ustedes pueden entrar a stickers y buscar el nombre de la persona a la que le están haciendo el fan edit. Simplemente lo seleccionan y lo estarían ubicando al gusto. Y listo gente ya estaría prácticamente terminado. Si quieren le agregan un filtro es decir un FX. Para ello se van a filtro FX. Y agregan uno si gustan o si no simplemente lo dejan así. Bueno espero les haya gustado. Los quiero demasiado. Nos vemos en un próximo video. Chau.